No hay nadie de este mundo que pueda igualar Tu sex en tu ciudad es tu forma de hablar Si de algo estoy seguro es que te voy a enamorar No hay nadie de este mundo parecido a ti La alucinante forma en que me haces feliz Seguirte en tus locuras por tan solo estar junto a ti Y en el planeta azul no hay ninguna como tú Y en el planeta azul no hay ninguna como tú No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo que pueda igualar No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti No hay nadie de este mundo parecido a ti Gracias